De pronto panteonero abre la puerta del cementerio donde me he de enterrar Corre y dile a el sepulturero que venga pronto a mi tumba a trabajar Corre y dile a el sepulturero que venga pronto a mi tumba a trabajar Te ruego a ti sepulturero cuando lleves a mi cuerpo a enterrar Que no dejes allí ningún letrero porque hasta mi nombre también se va a acabar Que no dejes allí ningún letrero porque hasta mi nombre también se va a acabar Ya muy pronto el fin de mi existencia ya la hora de mi muerte llegará Cuando me lleven mis amigos a el entierro Mis amigos solos y tristes llorarán Cuando me lleven mis amigos a el entierro Mis amigos solos y tristes llorarán Mis amigos solos y tristes llorarán